Dicela, un escándalo. Natalia Obón, la pareja del senador nacional, ex vicepresidenta de la nación y ex gobernador de nuestra provincia, Julio Cobos, fue contratada como secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones y va a cobrar mensualmente 120.000 pesos. Esto, aunque se ha recibido de abogada hace muy poco y bajo la modalidad de estudio a distancia en la universidad siglo XXI. El hecho ha dejado en evidencia la estrecha relación entre el titular aún de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Julio Cobos. Ustedes saben, Lorenzetti el 1 de octubre deja la presidencia de la Corte pero antes de irse firmó este puesto o la aceptación de este puesto para Natalia Obón. Natalia Obón, en su perfil de LinkedIn, señala que tiene conocimientos en administración, que posee el título de perito administrativo contable con orientación informática, que tiene conocimientos en comercio internacional, dice que realizó cursos de liquidación de sueldos y también se describe como licenciada en nutrición. Bueno, es también abogada desde hace muy poquito tiempo y se va a dedicar de lleno a la profesión, por supuesto, con esta oportunidad que tiene. Cobos no va a hacer declaraciones al respecto porque considera el tema de índole privada. No quiere hablar. No quiere hablar. Habló su vocero, Leandro Robert, con nuestro colega Daniel Calivares de Diario 1 y explicó que Natalia tuvo un ofrecimiento laboral, un nuevo desafío, que renunció a su trabajo anterior y que ahora tiene un contrato. Dice Robert, deberá demostrar como cualquier otra persona que está capacitada para el cargo y aseguró que el lugar no lo obtuvo por concurso, algo que se sabía. ¿En qué se desempeñaba hasta ahora Obón? Era asesora en el Congreso, asesora del equipo de Cobos. Hasta ahora cobraba 30.000 pesos, va a pasar a cobrar 120.000. Una mejora considerable. Una mejora considerable. ¿Por qué esto es un escándalo? Porque estamos hablando de un cargo que es el más alto fuera del juez. Es un cargo... Cargo de magistrado. Para el cual las personas que están dentro de la justicia hacen todo un camino, se perfeccionan, esperan muchos, muchos años para llegar a tener esta oportunidad. A ver, ¿es ilegal? No, no es ilegal. Lo que no es, es ético. Y la verdad es que se ha desatado un verdadero escándalo, incluso político, porque estamos hablando de Julio Cobos, un hombre que forma parte de un frente que dijo que venía a realizar cierta limpieza en el Estado y que venía a hacer las cosas de otra manera. Bueno, escándalo, no tenemos la palabra de Cobos, no quiere hacer declaraciones al respecto, pero lo cierto es que su pareja, Natalia Obón, de 40 años, a partir de este cargo como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones, va a empezar a cobrar 120.000 pesos por mes. Opa!